Para resguardar la seguridad pública de los neoboloneses, el gobierno del estado está invirtiendo este año más de 2 mil millones de pesos de los cuales la federación sólo aporta 300 millones. Así lo manifestó el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz al inaugurar la Junta Nacional de Secretarios Ejecutivos de Seguridad Pública, destacando que hay voces que le dicen que el modelo es caro, por lo que afirmó que es más cara la inseguridad, por lo que los gobiernos federal y estatal deben invertir más recursos en la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, pues cada año le invertimos más de 2 mil, o sea, Nuevo León pone aproximadamente como 1.500, 2 mil millones de pesos para poder soportar el gasto financiero que tenemos, por ejemplo, con la creación de esta nueva policía que es Fuerza Civil, de la cual tenemos un índice de reclutamiento de aproximadamente 50 a 70 nuevos elementos por semana, los cuales pasan por exámenes de confianza, de control de confianza a todos, porque hubo un acuerdo del Consejo Nacional para que fueran los mandos medios, los comandantes. Aquí en Nuevo León se lo aplicamos a todos con los costos que eso tiene. El director general de apoyo técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Homero Galeana Chupín, afirmó que Nuevo León es ejemplo a nivel nacional en materia de desarrollo policial. Los resultados que ha mostrado una policía eficiente, confiable y profesional se manifiestan no solo en la disminución de la incidencia delictiva, sino también en la confianza de sus ciudadanos. En Nuevo León, en lo que va del año 2014, se presenta una disminución del 34% en promedio en tres de los cinco delitos de alto impacto respecto al 2013. Estamos hablando de homicidio doloso, robo de vehículo, con y sin violencia. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la Fuerza Civil cuenta con el 80% de aceptación por parte de los neoloneses, situándose en el cuarto lugar a nivel nacional. Nuevo León es la primera entidad del país en ser sede de la Reunión Nacional de Secretarios Ejecutivos de Seguridad Pública de todo el país. Video de Santiago Espinosa. En Radio y Televisión de Nuevo León informa, Armando Zúñiga.